Bien amigos, a esta hora nuestros compañeros y colegas del Sistema Nacional de Medios Públicos se encuentran ya en el Estudio Venezolana de Televisión. Así es, y es que ellos rechazan matrices de opinión y el manejo desinformativo de los medios privados sobre la salud del presidente Hugo Chávez. De inmediato, escuchemos el comunicado. Buenas noches. Manifiesto por la vida y por la patria. Comunicadores y trabajadores de los medios públicos alternativos y comunitarios. Compatriotas, quienes hoy decidimos unir nuestras voces, lo hacemos movidos por un profundo sentimiento de amor y compromiso revolucionario. Con un hombre que para la mayoría de nosotros es más que un compañero de luchas y sueños, un hermano, un amigo, un padre. En estos momentos de dificultad que atravesamos todos y todas, que los identificamos con esta opción de vida llamada revolución bolivariana y que es liderada por nuestro comandante, presidente y mayor comunicador de los nuevos tiempos, Hugo Rafael Chávez Frías, nos hacemos solidarios con su lucha como comunicadores y trabajadores de los medios públicos. Nos es propicio hacer un llamado urgente a la conciencia del pueblo, como profesionales y hacedores de una comunicación distinta, que apegada a nuestra constitución esté siempre a la vanguardia y defensa de los millones que necesitamos una información oportuna, veraz y certera. Exigimos respeto al periodismo. Objetamos el uso de los medios para fomentar el odio y hacer burla de las enfermedades que pueda padecer cualquier ser humano. Rechazamos categóricamente la injerencia y formas de medios internacionales seducidos por medios privados de nuestro territorio para crear matrices de opinión necrofílicas y escenarios adversos a los que la gran mayoría ha decidido como destino por elección popular soberanía y dignidad. Acompañamos a los familiares, compañeros de lucha y a la inmensa mayoría de compatriotas que hoy pedimos por la buena salud del líder de la revolución bolivariana en este momento de unidad, fuerza y compromiso. Quienes hoy celebran, en medio del dolor de los venezolanos y venezolanas, que sentimos preocupación por dicha situación, estamos seguros que debido a las carencias intelectuales que algunos comunicadores evidencian y la ausencia de compromiso ante la vida que los caracteriza, será el pueblo organizado y desde cualquier espacio quien juzgará su accionar y ligereza ante un tema tan sensible para todos. Exhortamos a todo el pueblo a permanecer movilizado y en unidad, firme y disciplinado siguiendo los lineamientos ofrecidos por el líder de la revolución, Hugo Chávez. Y saludamos la política comunicacional del Ejecutivo por mantenernos informados de la evolución y estado de salud del comandante Chávez. Cerramos filas en defensa de los logros obtenidos por el pueblo venezolano en estos 14 años y ratificamos nuestro compromiso inquebrantable con la revolución bolivariana para seguir construyendo juntos la patria nueva que estamos soñando y por la que combatimos desde la trinchera comunicacional. Caracas, a los 14 días del mes de diciembre de 2012, ahora más que nunca estamos conmigo. Bien, nosotros también manifestamos nuestra solidaridad con el presidente de la República, Hugo Chávez. Desde La Noticia y como periodistas también nos unimos en ese sentido. Hacemos una pausa y en breve estamos de vuelta con más en la emisión estelar de La Noticia.